¡Suscríbete! Orgulloso de ser parte, yo te quiero En San José estamos orgullosos Orgullosos de ser como somos Responsables de ser lo que somos Orgulloso de ser parte, yo te quiero San José, Gobierno Departamental Muy buenas noches, ¿qué tal? El gusto de siempre Aquí estamos, como todos los martes Pegadito a Punto 9 de Noticias Está Sport TV Bueno, tuvimos este fin de semana El comienzo de la Copa, el triunfo de Nacional El empate de Río Negro La caída dura Del equipo De San Rafael en el debut de la Copa A Y bueno, estos tres compactos Vamos a estar observando en la jornada De hoy Y vamos a arrancar también con el Badi Fútbol Voy a estar en deuda con algún tema del Badi Fútbol No tenemos los resultados todavía Recién en la noche de hoy Porque ayer no se reunió la Liga Y entonces los resultados Los reciben, por supuesto, es Ramón Reyes Que nos envía todos los resultados Son muchos resultados Entonces, la mecánica es esa Recibimos, los lunes Se reciben todos los resultados Y él nos envía inmediatamente los resultados Para el martes Pero ayer no se reunió Por el feriado, el primero de mayo Y bueno, lamentablemente No pudimos tener Todos los resultados Pero sí hicimos imágenes Y también algunas notas Es lo que vamos a arrancar ahora Un compactito de imágenes Con música Y por supuesto La palabra de los niños Que se divierten Que disfrutan Y que pasan muy bien Cada vez que hay fútbol Bueno, vamos a ver Este compacto que hemos elaborado Con algunas imágenes Y también Con lo que nos decían Los chiquilines De River Play Y de Tito Borjas Que esta vez fue En la cancha donde hicimos notas Hoy cantamos esta canción Por nuestros niños Vamos a llenarlos de amor Y de cariño Con un fuerte abrazo y un beso Darles confianza Pa' que puedan golear a la vida Con esperanza Y dale un caño a la tristeza Y una moñita Los problemas los dominamos De cabecita La pelota al pie y un sombrero A la amargura A la amargura Zapatazo y gol de alegría Es la locura Ahí van Pequeños héroes Nuestro futuro Son la luz Las ilusiones De nuestro mundo Así son Pura inocencia Blanca sonrisa Detrás de un sueño Con la pelota Corriendo a prisa Mete un pase a la amistad Que siempre vuelve Y encarando con la verdad Siempre se aprende Si el partido está complicado No se abandona Tiro libre al borde del área Gol en la ola Ahí van Pequeños héroes Nuestro futuro Son la luz Las ilusiones De nuestro mundo Así son Vamos a empezar por las damas primero A ver ¿Cómo es su nombre? Agustina ¿Y por qué decidió jugar al fútbol? Porque me gusta Me gusta ¿Y de qué cuadro sos hincha vos? Nacional De nacional ¿Y acá en qué puesto jugás en River? De seis Lateral izquierda ¿Y sos mejor que el Pachaspino o más o menos? Más o menos ¿Y de qué categoría sos? Cebolla Cebolla Bueno voy a seguir hablando con tus compañeros Voy a ver Ese cara de pícaro que tiene ¿Cómo se llama usted? Nacho Barceló ¿Y de qué juega? De nueve ¿Y de qué jugás vos? De nueve ¿Y haces goles? No, este es mi primer partido A ver Joven usted ¿Cómo se llama? Alexander ¿Y de qué juega? De puntero ¿Y de derecho o izquierdo? De derecho ¿Y vos cómo te llamás? Ale ¿Ale cuánto? Ventador ¿Y de qué jugás? De cinco ¿Sos el que metés patas ahí en la mitad de la cancha y pegás algún fierrazo? Sí ¿Cómo se llama? David ¿Y de qué juega usted? De cuatro De cuatro ¿Lateral derecho de esos pegadores? No No Ah Proyección derecha así tipo el mono Pereira Bueno ¿Y cómo va la categoría de Rivera? Bien ¿Ya jugaron cuatro partidos? Sí ¿Qué se ríe usted? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Leonardo Leonardo ¿Y de qué cuadro he hecho usted? De Peñarol ¿De qué jugás? De arquero A ver ¿Trajiste las manos hoy? Ven ahí Bueno y ¿Quién es tu ídolo? El Cebolla ¿Cómo se llama usted? Tiago ¿Y agarran pelota? Sí ¿Todas? Sí ¿Y cómo te ha ido? Bien ¿Le pegan muy fuerte los contrarios? No ¿No le tenés miedo que venga un pelotazo fuerte? No ¿Y la defensa tuya le tenés que gritar mucho o más o menos? Mucho ¿Ah sí? ¿No son atentos? No Bueno Está pronto Muy bien Voy a seguir a mi izquierda ¿Cómo le va? Bien ¿Cómo se llama usted? Jason ¿Cómo? Jason Jason ¿De qué juega usted? Volante por izquierda ¿Volante es el 10 del equipo? Sí ¿Y el que la lleva atada? Sí ¿Tipo Messi? Sí Me voy para el hombre de lente acá ¿Cómo se llama usted? Axel Axel ¿De qué juega Axel? De Dos ¡Va! Muy bien El va del equipo Me dijo el golero que les tiene que gritar constantemente ¿Cierto eso? Sí Cierto ¿Y qué? ¿No prestan atención? Más o menos ¿Más o menos? ¿Hay que sacarlas todas? Sí Hay que dejar una adentro Y bueno Y hay que sacar Y los contrarios Cuando viene uno de esos habilidosos Esos que la mueven para un lado y para el otro ¿Cómo lo marcamos? ¿Fuerte? ¿O más o menos? Ah Más o menos ¿Y alguna patadita se te escapa a veces? Ah sí Varias veces Ah bueno Muy bien Me voy a correr para el otro allá Le veo cara conocida ¿Cómo se llama usted? Lucas ¿Y de qué juega usted? Yo de 5 ¿Y sos el 5 Ese tipo 5 Raspador y que le pega todo lo que aparece al costado? Sí Sí Ahí se ríe todavía ¿Ven? Así que Y bueno Acá el golero me dijo que hoy ganan ¿Es cierto eso? Puede ser ¿Se tiene fe? Sí ¿Este es el Messi del equipo? Más o menos Ah muy bien Venga usted Venga Venga para acá ¿Usted me dijo que era hincha de Peñarol? Sí Me pareció que le vi carentería ¿Usted recién jugó no? Sí ¿Y cómo salió no? 2 a 0 Yo vi el segundo gol ¿Tuve bueno ese segundo gol? Sí ¿Quién lo hizo? Benjamín Benjamín Fue un partido duro igual no? Sí Muy bien ¿Usted de qué juega? Yo Lateral Lateral por izquierda Lateral por izquierda Ahí pasa el puntero O pasa la pelota Y si pasa la pelota El puntero lo barremos Lo barremos Uy Dios querido Qué complicado Bueno No quiero ser puntero Cuando vos me marques Bueno chiquilines Muchas gracias ¿Quién me manda algún saludo? ¿No? Bueno Hoy cantamos esta canción Por nuestros niños Vamos a llenarlos de amor Y de cariño Con un fuerte abrazo y un beso Darles confianza Pa' que puedan golear a la vida Con esperanza Con esperanza Y dale un caño a la tristeza Y una moñita Los problemas los dominamos De cabecita La pelota La pelota al pie Y un sombrero A la amargura A la amargura Pura inocencia El partido está complicado No se abandona Tiro libre al borde del área Gol en la hora Ahí van Pequeños héroes Nuestro futuro Son la luz Son la luz Las ilusiones Corriendo a la luz Corriendo a prisa Corriendo a prisa Y hablando de hoy fútbol No quería dejar pasar porque el otro día me lo había mandado Fabián Verdino, que él y el Cola Gandini que están allí en el gimnasio de Central están teniendo una escuela de fútbol infantil de niños de 5 hasta 11 años. Aquellos que quieran aprender a jugar al fútbol, hay muchas cosas que no se realizan en el fútbol infantil porque la vorágine de la competencia, se puede conseguir con el trabajo que realizan dos profesionales que fueron, bueno, uno en actividad y otro que fue un extraordinario jugador de fútbol. El Cola Gandini sigue siendo jugador, goleador del equipo de Central y Fabián Verdino con una trayectoria impresionante en el fútbol de San José. Bueno, ellos son los que van a dar en esta escuela de fútbol infantil. Están los teléfonos ahí en la placa que hemos puesto y bueno, aquellos que están interesados, quedan pocos lugares, así que apúrense aquellos niños que quieran participar de esta escuela de fútbol. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Sport TV. Bienvenuti tutti. Hoy vamos a cocinar Spaghetti de la Mama. La prima cosa que necesitamos es un paquete de Spaghetti... Pará, pará, ¿qué Spaghetti de la Mama? Acá son tallarines de la vieja. Esto es así, un paquete de tallarines con olor. Hacemos la salsa con cebolla, ajo y morrón. Le agregamos pulpa de tomate Cololó. Cocinamos y colamos los tallarines. Y está pronto a comer, señores. Y sí, ¿qué quiere que le diga? Con Cololó todo le queda bien. Cocinamos contigo. Cololó, la marca de los uruguayos. Tallarines, 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 mamá mía. Tan esencial como la familia, es el agua. Esencial. Agua mineral natural que surge al pie del cerro Pan de la Azúcar. Para cocinar más a gusto, con eficacia y practicidad, cocinas. Anafes de inducción. Hornos. Alógenos de empotrar. Microondas para pizza. Freidoras con y sin aceite. Campanas, purificadores, extractores. Todo para tu cocina. Para una tarea práctica, rápida y eficaz. Néstor Pérez SRL. Confort, confiabilidad y el mayor servicio. Néstor Pérez SRL. Cocinas. FAMILIA CONGO Listo, los dueños viajan. ¡Hagamos una Congo Party! Hacemos alta fiesta. Alta fiesta es por vos, ¿no? Pata arriba, pata arriba, pata arriba. ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasó? ¡Rajemos! NUEVA FAMILIA CONGO Nutrición y vitalidad que se ven. Un, dos, tres, fue. Si tú quieres comer bien. Y si buscas calidad. Coza Rica. Fuimos los pioneros y seguimos primero. En el sabor de verdad. Coza Rica. Un gigante sobre ruedas. Coza Rica. Es higiene y calidad. Coza Rica. En la esquina del sabor. Haga su pedido al 4342-6929-SANJOSÉ. El 25 de mayo. Soy herrera. Coza Rica. Coza Rica. Para tus momentos más íntimos. Motel El Cielo. Habitaciones con baño privado. Frío bar. Calefacción. Aire acondicionado. TV color. Música funcional estéreo. Cocheras individuales. Total privacidad. Aceptamos todas las tarjetas. Motel El Cielo. Ruta 11. Kilómetro 54-200. Agroplatense Hogar. Agroplatense Hogar. Lo que buscas lo vas a encontrar. Agroplatense Hogar. Aquí te espera la felicidad. Agroplatense Hogar. Electrodomésticos, muebles, motos, bicicletas. Todo para el hogar. Comprá con respaldo. Y aprovechá los beneficios de nuestra tarjeta de puntos. Aquí te espera la felicidad. Agroplatense Hogar. Confort y seguridad para tu familia. Artigas 481. Teléfono 4342-4287. Establo, la ropa que se usa hoy. 25 de mayo al 508. Establo. Fabián Méndez. Videoproducciones. Imagen para toda la vida. Cuando vas al centro no te preocupes por el estacionamiento. Porque está Parking San José. Estacionamientos y lavados. En Artigas 485. Frente a la división de Ejército 2. No tenés problemas para estacionar. Parking San José. Teléfono 4342-4297. Artigas 485. Parking San José. Teléfono 2-9603-18 de julio 644. En Besalco. La comodidad de cargar en pleno centro. Excelente atención. Baños muy buenos. Y los regalos que te hacemos si te animás a descubrirlos comprando en pista o minimercado. Besalco. Herrera y Sarandí. Empresa San José Basigalupe. En su nuevo complejo centro. En calle 25 de mayo 414. Casi Larrañaga. Para su mayor comodidad y tranquilidad. Estacionamiento privado. Además, salas velatorias en Vidal 769. Con sucursales en Villa Rodríguez y Esilda Bolíe. Realizamos todos los convenios con cobertura fúnebre. Anda. Cooperativa electoral. Magisterial y policial. Tutela militar y policial. Asociación Española. Previsión. Empresa San José. Basigalupe. En su nuevo complejo centro. 25 de mayo 414. Teléfono. 4342. 2005. 4342. 2293. A partir del punto donde el ojo humano encuentra sus barreras naturales, damos inicio a nuestro mundo. A ser visible lo invisible. Tres generaciones de ópticos certificados. A su servicio. Óptica García. Peatonal Asamblea 589. Ahora en San José, con tarjeta Creditel, tenés descuentos que ni te cuento. Todos los jueves, viernes y sábados, encontrar los principales comercios de la ciudad, todos los descuentos y promociones pensados para vos. Buscá los comercios identificados con la promoción. Ingresá en www.creditel.com.uy o en el Facebook de Creditel. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Creditel? Pedila ya, solo con tu celular. Con tarjeta Creditel. Y seguimos aquí en la pantalla de Canal 9 y ahora nos vamos hasta Rafael Pedraza. Debutado a San Rafael el año pasado hizo una excelente Copa. El equipo que dirige Ulises Bentancor llegó a estar en semifinales de la Copa por un gol. No pasó a la final. Y bueno, este año quiero reeditar una buena actuación. Pero el escollo duro fue San Carlos. Los equipos de Maldonado generalmente son protagonistas de los campeonatos del interior. No en vano, muchos de ellos han salido campeones del interior. Tienen muchos títulos a nivel de clubes. Y bueno, la gente Fernandina trabajó bien. Más bien, la gente Carolina. Ellos son de San Carlos. No vamos a confundir. Y bueno, una goleada importante le propinó el equipo de San Carlos a San Rafael. Y bueno, entre santos se arreglaron la cosa. Y bueno, aquí está el trabajo periodístico de relato y comentario de los colegas de Canal 8 de Libertad. Y por supuesto las imágenes que generosamente siempre nos están enviando. Muy bien, movió nomás. El equipo, Carolina, el balón atrás para el lateral derecho. Va el balón largo allí buscándolo a Duarte. Gana. Allí se vino el lateral, lo hicieron para el número 9 Suárez. De los mejores que tiene el balón por derecha. Viene Nerón con el centro. Está gol de San Carlos. Apareció Duarte. Minuto, 46 segundos. De partido le hicieron por derecha el centro. No fue del todo buena la salud de Manuel. Y Duarte. Ahora San Carlos 1, San Rafael 0. Guillermo Pereira que la pone para Alejandro Rodríguez. Puso bien el cuerpo. La sacaron, le queda Colman. Está en empate. Y el remate de Colman que se pierda apenas desviado. El atazo frontal llegó San Rafael. Balón largo allí para el delantero. El balón que le quedó a Techera. Techera la puso de cabeza. Le dejaron pasar para Duarte. Está el segundo. Emanuel espectacular. Había offside. Había offside cuando... Muy bien Emanuel. Evitado lo que era el segundo. En el centro. ¡Oh! ¡El portero está! ¡Gol! ¡Gol! Finalmente lo hizo Ramos en propia meta. Y en el minuto Martín. En el minuto 12. San Rafael encuentra el empate. Ahora San Rafael y San Carlos 1 a 1. Busca el segundo San Rafael. Centro pasado. Ortega la pone en medio. Está el segundo. Y la sacan justo. Le queda a Rodríguez. Insiste el peligro. Rodríguez. Está al centro. Está. La saca Ramos. Quedó ahí nomás. La buscadilla. Rebote. Colman. Y se va a perder afuera. Sí señor. Cayó en el techo. En el techo del arco. Pudo mal traer en esta jugada San Rafael y San Carlos. Cuando no salía más la pelota. No la podía sacar el equipo de San Carlos. Y de esa manera entonces se termina salvando. Luego esa chilena que ensayara a Colman. Pero que se perdía por encima del arco del portero Alonso. Suárez con el centro. Cerrado. Luciano García. El primer palo que la saca. Le vuelve a quedar a Suárez. Va a venir otro envío. Va a Suárez. Un enganche bárbaro. Se mete en el área a Suárez. Le pegó. No fue gol de milagro. Fue gol. Gol. Pensé que se había ido afuera. Finalmente fue gol. Por el segundo palo. Otra vez Duarte que ingresa. Y San Carlos vuelve a desnivelar. Ahora gana 2 a 1. Miren ustedes. Viene el centro. La busca jugar. Le quedó a Duarte. Le dio media. Si el balón que controla a Manuel se fue. Se fue. Pero había saque de arco. No. Tiro de esquina dice el asistente. Bueno. Yo para mí Manuel. Si le atrapó le atrapó afuera. Allá viene el envío. Salió Manuel con los puños. Final. Final para San Carlos. Dice que lo tomaron a Ramos. ¿Usted qué vio Martín? Agarrones de todo tipo. Es claro. Ahora Ramos es quien está tirado allí. Sobre el área chica. Un agarrón. De esos típicos que hay en el área. Minuto 21. Va Emiliano Bernal. Perna izquierda. Busca el trasero. San Carlos. Va Bernal. Le pegó el gol. Gol. De San Carlos. Minuto 21. Emiliano Bernal. San Carlos 3. San Rafael 1. Martín. Busca el descuento. San Rafael. Ha sido un partidazo hasta ahora. Pero. Es favorable a San Carlos. Va el envío de San Carlos. De León Rodríguez. ¿Qué pasó? Saque de meta. Saque de meta cerca del ángulo izquierdo de Alonso. Buen intento Alejandro Rodríguez. Con ese remate. Cara interna. Tratar de inquietar. Y lo hace de muy buena forma Alejandro Rodríguez. Se perde apenas afuera. Empieza a crecer la figura de los agueros. Va reventando a media allí. Mire usted. La pifió. El defensa. Le queda el pata. El pata para Colma. La bajó bien. Le pegó. Y el portero. Espectacular. Voló en cámara lenta. Y la sacó por encima en la horizontal. No bajaba más esa pelota. Muy buen recurso por allí de Colma. Luego de la habilitación de Andrés Elpata González. Muy buena volada del portero que evita. Nuevo gol de San Rafael. Controla Rodríguez. A ver qué hace. Levanta al centro. Sale el portero con los puños hacia el medio. Le queda a jugar. Le va a dar de zurda. Le dio. Rebotó. El golero desde el piso. Increíble. Increíble. Desde el piso. El golero la saca. Pide nomsa y no hay. Momento nieto de San Rafael. A pesar de este fallo en lo que es la entrega de la pelota. San Rafael ahora se va arriba con criterio. Resbalón del golero que desde el piso terminaba pegándole una cachetada a la pelota. Pero termina salvando una nueva situación de gol. Va a venir el envío del pata. Va por abajo. Solo Rodríguez. La pasividad total ante la figura de Alejandro Rodríguez que caminando solo nuevamente lo hace. Remata y estuvo cerca. Está Colman. Está Martín Díaz. Va mucha gente. Viene el envío. Cerrado. El portero. El tiro de esquina nuevamente. Va robando por allí a media la cava. Le queda Moreira. Mire usted. Mal palazo en Rafael. Si filtra el paso puede estar en el cuarto. Y se equivocó el hombre. Mire usted. Se la llevó por delante. Y el balón es de Manuel. Pudo estar en el cuarto de San Carlos en la hora. Final de este primer tiempo Martín. Muy bien. Veremos entonces cómo se arma el conjunto de San Rafael. Que va a tener menos marca ahora en el medio. Juárez y Díaz nada más. Y línea de tres además. La pierde con Suárez. Se viene Suárez. Escapó muy bien Suárez. Va cerrando a media Sorteja. Y se equivocó. Está Manuel. Emanuel. 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 El balón sigue adentro. No, no sigue adentro. Muy bien Fernando. Tuvo el cuarto San Carlos Martín. Allá va Pereira. El balón que viene para Michael. La tiene Michael. Va para Alejandro. Alejandro y la pelota. Le pegó. El portero. Increíble. Y es otra de las vías que tiene San Rafael. Alejandro Rodríguez con su jerarquía. Probando desde afuera. Inquieta nuevamente. Ir haciendo responder al arquero. Termina generando una nueva situación de peligro. Tiro libre. Tiro libre es muy peligroso Martín. Va San Carlos por el cuarto. Va San Carlos. Le pegó por abajo. Emanuel. Emanuel al tiro de esquina. Ante la marca de Figueredo. Lo hace otro enganche. La perdió. Está el cuarto. Está el cuarto. Arco libre. La sacan a media. Y la saca por allí. Y la acaba. El balón que le queda a Suárez. Que le va a pegar. Insiste Suárez. Se mete en el área. Está el cuarto. Le pegó. Qué golazo. Suárez marca el cuarto. Y luego de una salida bastante arriesgada de Fernando Emanuel. Donde intenta con dos enganches intentar salir jugando. Termina perdiendo esa pelota. Con ese disparo furtivo sobre el arco de Fernando Emanuel. Aumentando la diferencia y generando el 4 a 1. Un repecho bastante grande para San Rafael. Se viene San Carlos por otro más. Escapó Bernal. Es imparable. Lo de arriba. Ya va. Toca en medio. Le queda Suárez. Está el quinto. Suárez. La colocó. Y apenas. Bueno, fue goleso. Increíble, ¿no? Le juro que pensé que estaba adentro esa pelota. Se salva de milagro San Rafael. Igualmente se viene San Carlos. Miren, ustedes son tres contra dos. Está el quinto. Está el quinto. Techera. Va para Bernal. Sale Emanuel. Está el quinto. Bernal. Está. Está. Gol. 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 Qué cuadro efectivo este de San Carlos también, ¿eh? Gol de San Carlos. Bernales. En esa pelota que no termina de cortar Juárez, que le queda un tanto larga. Y pasando esa contención en la mitad, como les decía, San Carlos tenía todo prácticamente a Piacere para definir pensando en aumentar, marcando la lotería y de esa manera asegurando, como ya desde hace un rato, el resultado. Allá el balón que viene, buscándolo allí, colman el taco. Ay, ay, ay. Este muchacho casi se hace un nuevo gol en contra, ¿eh? Van a 5 a 1 la visita, ¿eh? Va Alejandro con el tiro libre. Va Alejandro. El portero y el travesaño. El portero, el travesaño y tiro de esquina para San Rafael Martín. Viene el centro abierto. Le queda un hombre ahí. ¿Quién es? Es Martín Díaz atrás para Michael. Le pegó muy mal Michael. La meten en el área otra vez, otra vez, Michael. Bueno, el pelote de portero le digo un montón también, ¿eh? Tiene un montón de fortuna el portero, Martín. Se iba hacia un lado, termina sacándola a traspié por allí. El arquero era muy buena. El disparo termina salvando el arquero. Le va quedando Bernal. Por el otro lado va Duarte. Se viene Bernal. Se escapó. Miren, qué bien que la hizo. Se viene Bernal. Se juega personal. Está, está, está. Es un golazo. Emanuel, 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 Emanuel. Emanuel se la sacó justito. Conte un golazo, Martín. Allí va sacando el portero cuando en este momento, Pita Martín Martínez. El final del encuentro. Una indiscutible victoria de San Carlos. 5 a 1 ante San Rafael Martín. El primer gol fue allí, a los 46 segundos. Y desde allí prácticamente lo ganó siempre el partido de San Carlos. Siento el ritmo de mi gente y más te quiero. Termo y mate, parque y plaza y más te quiero. En San José estamos orgullosos, orgullosos de ser como somos, responsables de ser lo que somos. Orgulloso de ser parte, yo te quiero. San José, gobierno departamental. Bienvenido a todos. Hoy vamos a cocinar espaguetis de la mamá. La primera cosa que necesitamos es un paquete de espaguetis. Pará, pará. ¿Qué espaguetis de la mamá? Acá son tallarines de la vieja. Esto es así. Un paquete de tallarines cololó. Hacemos la salsa con cebolla, ajo y morrón. Le agregamos pulpa de tomate cololó. Cocinamos y colamos los tallarines y está pronto a comer, señores. Y sí, ¿qué quiere que le diga? Con cololó todo le queda bien. Cocinamos contigo. Cololó, la marca de los uruguayos. Tallarines, 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 mamá mía. Tan esencial como la familia es el agua. Esencial. Agua mineral natural que surge al pie del cerro Pan de la Azúcar. Listo, los dueños viajan. ¡Hagamos una Congo Party! Hacemos alta fiesta. Alta fiesta es por vos, ¿no? ¡Pata arriba, pata arriba, pata arriba! ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasó? ¡Rajemos! Nueva Familia Congo. Nutrición y vitalidad que se ven. Un, dos, tres, fue... Si tú quieres comer bien, y si buscas calidad, fuimos los pioneros y seguimos primero en el sabor de verdad. Coza Rica. Un gigante sobre ruedas. Coza Rica. Es higiene y calidad. Coza Rica. En la esquina del sabor. Haga su pedido al 4342-6929-San José. El 25 de mayo, Herrera. Coza Rica. Coza Rica. Para tus momentos más íntimos, Motel El Cielo. Habitaciones con baño privado, frío bar, calefacción, aire acondicionado, TV color, música funcional estéreo, cocheras individuales, total privacidad. Aceptamos todas las tarjetas, Motel El Cielo, ruta 11, kilómetro 54-200. Agroplatense Hogar Lo que buscas lo vas a encontrar Agroplatense Hogar Aquí te espera la felicidad Agroplatense Hogar Electrodomésticos Muebles, motos, bicicletas Todo para el hogar Compra con respaldo Y aprovecha los beneficios De nuestra tarjeta de puntos Aquí te espera la felicidad Agroplatense Hogar Confort y seguridad Para tu familia Artigas 481 Teléfono 4342-4287 Petrosur Ruta Comodidad, higiene Excelentes baños Lugar de encuentro y placer La mejor atención Y excelente cafetería Cajero Red Post Estaciona tu auto Toma un café Y retira tu dinero Con comodidad Y lo más importante Si lo deseas Aprovecha los regalos Que te hacemos Con tus compras Descubrilo Y te sentirás contento Petrosur Ruta Empresa San José Basigalupe En su nuevo complejo centro En calle 25 de mayo 414 Casi Larrañaga Para su mayor comodidad Y tranquilidad Estacionamiento privado Además Salas velatorias En Vidal 769 Con sucursales En Villa Rodríguez Y Esilda Bolíe Realizamos Todos los convenios Con cobertura fúnebre ANDA Cooperativa electoral Magisterial y policial Tutela militar y policial Asociación Española Previsión Empresa San José Basigalupe En su nuevo complejo centro 25 de mayo 414 Teléfono 4342 2005 4342 2293 A partir del punto Donde el ojo humano Encuentra sus barreras naturales Damos inicio a nuestro mundo Hacer visible Lo invisible Tres generaciones De ópticos certificados A su servicio Óptica García Peatonal Asamblea 589 Ahora en San José Con tarjeta Creditel Tenés descuentos Que ni te cuento Todos los jueves Viernes y sábados Encontrá en los principales Comercios de la ciudad Todos los descuentos Y promociones Pensados para vos Buscá los comercios Identificados con la promoción Ingresá en www.creditel.com.uy O en el Facebook De Creditel ¿Todavía no tenés Tu tarjeta Creditel? Pedila ya Solo con tu celular Llegamos a lo que es El partido que se jugó En el Estadio Casto Martínez La Guarda Jugaba Río Negro Recibía Wander De Santa Lucía Una serie Muy pareja Y no me voy a A desdecir Lo que dije Bueno Hablábamos de que Central Río Negro Por un lado Porongo Independiente Y habíamos dejado Un poco de lado Al equipo De Wander De Santa Lucía Por la pérdida De muchos jugadores El poco trabajo Que tuvo El técnico Martín Ferrari Porque muchos de ellos Están en la selección Pero la verdad En el poco tiempo Wander vino a hacer Un trabajo Y lo realizó Muy bien Mañató a un Río Negro Que no jugó bien Que estuvo Muy impreciso Faltó de fútbol No jugó Lo que puede jugar Y yo creo que Río Negro Puede mejorar Sí Pero lo tiene que hacer No hay mucho tiempo Ya el próximo partido Río Negro Deberá mostrar Lo que puede hacer Con este plantel Ya las ausencias Que a priori Hablábamos De Río Negro No están Y por eso No tiene que pensar En esas ausencias La que tocó Muy duro Fue la de Pablo Negri Porque tuvo que ser Intervenido Quirúgicamente Por suerte Está bien Y le mandamos Un saludo a él Y a toda su familia Pero La gente de Río Negro Seguramente Lo sintió Pero después En el correr Del partido Tampoco se sobrepuso Al trabajo Futbolístico Dentro del campo De juego Creo que el empate Fue justo Pudo haberlo ganado Cualquiera de los dos Por eso digo Que el empate Es justo Por más que Río Negro Creo que tuvo Alguna situación Más de gol Que el equipo De Wander Pero En líneas generales En el trabajo Futbolístico Creo que Termina Wander Sacándose Llevándose Un punto Muy importante Y resignando Río Negro Dos unidades De local Repasamos este Compacto Con las mejores Jugadas De este partido Que fue empate Entre Río Negro Y Wander de Santa Lucía En el debut De la Copa Comienza el fútbol Movió El equipo De Río Negro El pelotazo arriba Para Iván Pailó Que él aguanta La baja De Pailó Me pareció Falta Detrasante La aguanta Pailó La jugó Bien ahora Viene para Matías La borda Que encara Me pareció Falta Sí señor Lo tocaron Viene el centro Viene el centro Pasado Pailó Al medio Está el arquero Está gol 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 De Río Negro Dos minutos La primera La primera La primera para el equipo Bohemio Ganando El toque Para Matías La borda En cara La borda Ya la jugó Filtrada Viene para Germán Lo tiene Germán Está Germán Está Posición adelantada Posición adelantada Bueno El pase filtrado Que metió Matías La borda No me puedo Aventurar De A nada De todas maneras La jugada Fue buena La definición También Viene un pelotazo Largo Perdió En la marca Se viene Ahí Arranca El disparo Le pegó Mal Va Díaz Va Irazoki Le pegó La pelota Rebota En la barrera Le pega Otra vez Rebota Otra vez En la barrera Le pega De vuelta Queda en el área Rebota Para mí Fue pecho La gente de Santa Lucía Pide penal Para mí No existió Pero una serie De rebotes Terminó ganando La barrera Gana Muy bien Ahora se viene Diego Scott La tiró Para la borda Habilitado Se viene La borda Viene Cuando convertía Río Negro Bueno Esta posición Adelantada A mí Me generaron dudas Al menos Me generaron dudas Generaron dudas No quiere decir que No haya estado bien Por parte del árbitro Viene la pelota Para Scott Se viene Scott Que buena pelota Mete Scott Va para Diego De Los Santos De Los Santos El toque atrás El medio Está Olivera Olivera Señores Qué jugada Que se mandaron Entre Diego Scott Y Diego De Los Santos Cuando se juntan A cenestrados En cualquier defensa Muy bien Diego Scott Muy bien Diego De Los Santos Se muestra Muy bien Pelota larga Viene para Díaz Aparece Viene el centro Antony García Espinosa Que no podía Ahora sí Se la llevó Espinosa Le quedó para Matías La borda Por la derecha Va Diego Scott Bueno Falta E de tarjeta Falta E de tarjeta Sí señor Amarilla Para Raimundo Buena marca Ahora por parte De Bentancourt Ya la tiró larga Habilitado Se viene la borda Se viene la borda Lo tiene la borda La borda al medio No entró nadie La tiraron para Pailó Aparece habilitado Y se viene Pailó Se frena ahora Va a meter el centro Tiró al arco Sorprendió con ese remate Pailó Mueve el conjunto Bohemio Te da el fondo Raimundo Mete un pelotazo largo Buen cambio de frente De Joaquín De Joaquín Irasoki Mira la borda Para Salazar Viene el centro De Maxi Salazar El cabezazo Antoni García Antoni García Después de ese cabezazo La primera del segundo tiempo Correspondió al visitante Ruber Guerra Que cabeceó Que cabeceó ante el buen centro Que le metieron Muy solo cabeceó también Va a ganar Diego de los Santos Se la llevó Diego de los Santos Arranca De los Santos La tiró para Germán Habilitado Se viene Germán Pelota al medio Va para la borda Está Olivera Olivera Señores Pero fue buena La llegada Del equipo Sebrita Muy buen desborde Muy buena pelota Muy buena jugada Arrancó en Diego de los Santos Después el desborde De Germán Travieso La pelota Que por el medio Aparece la borda Pelotazo largo Buscando la presencia Irazoki Por ahora el partido Sigue 1 a 0 Escapa notable Se viene Irazoki Mete la pelota al área El remate Está gol 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 de Wander Que jugada de Irazoki Gol de Wander Gol de Wander Gol de Wander Gol de Wander Ruber Guerra Bueno La verdad Una muy buena jugada El Medio gol fue de Irazoki Medio gol fue de Irazoki Que maniobró Por el sector Izquierdo Escapó de la última zona De Rionero Después quedó muy solo Ruber Guerra Para sacar el zurdazo Y mandar esa pelota Al fondo de la red La dejó corta Le quedó para Díaz Se viene Díaz Peligroso el remate Esquivo Cotianlucas Valen La salida Se la dejó servida La llevó la borda La tiró para Diego De Los Santos Llega De Los Santos Justito llegó Y es corner Y es corner Otra vez Carlini Con el centro De cabeza La pelota Le quedó para la borda Le pegó al arco Raimundo La pelota que queda Ahí nomás El remate De travieso Que se va a perder Afuera Tianlucas Val Escapa Bien notable Tianlucas Se viene Tianlucas Va a meter el centro Ahora si metió el centro Va por el segundo palo El cabezazo Posición adelantada De Carlini Creo que era de Carlini La posición adelantada Me parece que No de Pailos Que ganaba Y ahora Amarilla para Creo que es para Carlini La amarilla No Para Matías Laborda Debe haber sido Por la protesta Airada En la jugada Que pide Mano Insisto A mi no me Dio esa sensación Intenta Pailos La jugó para Pinto Le pega al arco Pinto Olivera Va el pelotazo atrás De Tianlucas Val Va a ir Irazoki Le pega a Irazoki Pinto que abre por derecha Buscando la presencia Ahora De Tianlucas Val Viene para Matías Laborda Por el medio está el Peti Va a Laborda La jugó Laborda El toque para Carlini La lleva Carlini La pelea Va a intentar debordarlo Marcan dos El toque para Tianlucas Intentaron pasar Se la llevó Notable Le quedó para Matías Laborda Mete el centro Valaria Pailos Le roba la pelota Pailos Pelota que viene para Irazoki Se viene Irazoki Peligroso Arrancó Irazoki No pasó nada No pasó nada No entendí lo que quiso hacer Irazoki Amarilla Bien sacada Y no sé lo que quiso hacer Teniendo dos jugadores En el área No Se perdió la gran oportunidad Irazoki De anotar el gol De la victoria Va a tirar toda la artillería Que pueda El equipo cerita Vino para Pailos Le quedó para Facundo Pérez Se viene Facundo Falta Falta Tiro libre Y será esta La chance Para Rionegro Falta sobre Facundo Pérez Va ahí Carlini Carlini por arriba La barrera Por arriba El arco Y termina el partido Yo creo que Es un punto que suma Porque Veníamos con muy poco trabajo Dando mucha ventaja Pero finalmente Se consiguió un punto Y es importante Sí, sin duda Tenía el paso al medio Pero también Recibo la pelota Y la tiro larga Y el jugador de Rionegro Se me planta Y me echa el cuerpo arriba Yo creo que fue un claro penal Que la verdad Que se lo comió al juegue Incluso se lo protesté Me sacó Amarilla Y bueno Al final del partido Le quedé protestando Porque la verdad Que para mí Fue un claro penal Sí, sin duda Que la experiencia De todos estos años Jugando Copa Y Selección Ha servido mucho Y por suerte Ahora estamos Estamos acá En esta Copa Que es un torneo Muy competitivo Y bueno Habrá que seguir trabajando Mejorando Para ver si podemos Lograr una clasificación Lindo recuerdo La verdad que yo Cuando llegué a River Vengo de Paraguay Que no estaba jugando Y me abrieron las puertas Me dieron la chance De jugar un campeonato entero Y por suerte Ahí tomé mucha confianza Y bueno De ahí para adelante Fueron todas buenas Sí, sí Dejamos dos puntos ¿Verdad? Creo que la idea Siempre es Partidos de local Que quedarse Con los tres puntos Lamentablemente Pasaron muchas cosas Antes del partido Y bueno Y en el partido mismo No supimos solucionar Algunos problemas Y bueno Realmente Nos vamos un poco tristes Y medio Con dudas Y bueno En cuanto al partido Sí, como decís vos Quizás un gol Que nosotros lo habíamos preparado Unas jugadas Que nosotros tenemos Para hacer daño Porque considero Que tenemos gente Que va muy bien de arriba Y sí Pensábamos que iba a ser Otro el camino Pero a medida que Fueron pasando los minutos Caímos en un En una lentitud Y en una pasividad tremenda Que bueno Venejó al rival Porque el rival vino Con mucha paciencia A intentar buscar El gol que encontró Y nosotros no supimos Salir de esa De esa pasividad Y poder cambiar el ritmo En algún momento Y bueno Se nos fueron los minutos Yo tengo la Nosotros tenemos la cosa Muy clara En cuanto a que Debemos funcionar como equipo Si no Si no No hacemos daño Acá no hay figura Acá Nosotros Es algo que Es una marca Que nosotros tenemos Que debemos funcionar Como equipo Hoy creo que fallamos en eso Quizás un poco también No es excusa Pero bueno Hay jugadores que lo recibimos Hace poco Se tienen que acostumbrar Un poco a la idea Pero bueno Es el comienzo Hay que rápidamente Dar vuelta a la página Hay que prepararse Para Independiente En definitiva Sumamos un punto En una serie Bastante complicada Pero si hay cosas Para corregir Obviamente Si sin duda Bueno se arrancó Me parece que arrancó bien El primer tiempo Los primeros minutos Salimos a proponer Tuvimos un poco la pelota Llegamos al gol Todo era Todo era bueno Pero Después del resto Del primer tiempo Ellos nos agarraron la pelota La tuvieron La manejaron mucho mejor Y bueno Después en el segundo tiempo Lograron el empate Y de ahí Fue que nos vinimos arriba Tratamos de agarrar mal la pelota Como que reaccionamos Pero bueno En general Me parece que No es malo Tampoco es bueno Es el primer partido Faltan al final Algunas cosas Y bueno No se ganó Pero no se perdió Tuvimos un amistoso Con Iván Y Sebastián También que vino Fue un amistoso solo Creo que tuvimos juntos Y después tuvimos un par De entrenamientos Pero Yo creo Con el correr De estos partidos Ya con el de hoy Con uno más Capaz Ya vamos a estar Vamos a estar Un poquito más fino Y igualmente Se nota El juego Que tenemos que hacer Sabemos lo que tenemos que hacer Lo que pasa es que falta afinar un poquito Sabemos que Tenemos un nuevo de referencia Dos por afuera Desbordar O sea En realidad sabemos lo que tenemos que hacer Hay que afinar un poquito Y bueno Eso se va a ir dando Yo creo que Se va a ir dando Partido a partido Para terminar Queríamos darle un triunfo A la gente Yo en lo personal Quería Tenía un poco de presión Porque Me han tratado muy bien La verdad que no tengo nada Para decir De la gente De todo Siempre que me ven ahí Están todas las órdenes Y bueno Un poquito Tenía esa presión Y quería Regalarle algo Por decirlo de alguna manera Y ahora nos metemos En el partido Que jugaron En el Bonifacio Antoniaza Nacional Y Peñarol De Paso de las Piedras El debut de Nacional Después de 7 años El tricolor Vuelve a intervenir En un torneo de OFI En esta oportunidad Por los 100 años Peñarol Clasificó en el torneo especial De la Liga Regional De Silda Polier Tras haber sido campeón Ese lugar Que otorga La gente De la Liga De Silda Polier Y bueno Era el debut De los dos Un partido muy parejo Ustedes van a ver En situaciones de gol Bastante detenido Por lo que vimos De las imágenes Y bueno Termina ganando Nacional Un gol Que seguramente Debe haber sido muy emotivo Ese segundo gol De Nacional Porque lo hizo Nicolás Fuentes Que es el hijo De una gloria De Nacional Uno de los mejores zagueros Que ha dado este fútbol De San José El cabeza De Daniel Fuentes Bueno Su hijo Su hijo Juega ahora En Nacional Que se hizo Todas las inferiores En Universal Pero este año Está en Nacional Y la verdad Le va a dar Una muy buena mano Por su temperamento Le va a hacer bien Cambiar un poco de aire Porque es un muy buen jugador Tiene características Muy particulares De un jugador temperamental Es buen zaguero Y bueno Seguramente A Nacional Le va a dar Cierto rédito Bueno Ya comenzó Porque anotó El gol de la victoria Para el conjunto Tricolor Nacional ganó Dos a uno Aquí lo vemos En este compacto El pitazo Y el arranque Del partido El debut De Nacional Peñarol De paso de las piedras Esta linda oportunidad Que tienen Estos dos equipos De jugar La Copa B Y acá La primera En el partido Buen desborde Y aparece Mahomet Aliyu Anotando La apertura Del marcador Nacional Que se ponía En ventaja Uno a cero Buena combinación Por derecha Gil que aparece Con mucha velocidad Desbordando Y el cabezazo De Aliyu Que ya Se ha habituado Al fútbol de San José Lo conoce Ya es otra Perspectiva La que tiene él De cómo se juega Y bueno Seguramente Este año Mayores réditos Le va a dar A Nacional El jugador Nigeriano Anotaba el tanto De la apertura Pero poco le iba a durar Al conjunto De Nacional Hay una falta De fuentes Sobre Santiago López El centro Al área Y el que va a aparecer Muy solo Es Sosa Para poner El empate Que solo Que quedó El Defensa De Peñarol Que fue Al ataque Ahí vean Que bien Que cabecea muy bien Cabe destacarlo Pero Las marcas De Nacional Fueron Bastante Pobres No Ofrecieron Ningún tipo De resistencia Y el cabezazo Impecable Para batir El arco De Silva Y poner El empate En el partido Peñarol Que se va Nuevamente Arriba Otra vez Sosa Que busca Después De una pelota Que ganaba Bien Santiago López Tiro libre De Germán Alayón La pelota Que se va Alta Desviada Otra vez El conjunto De Peñarol Que va Arriba Bien Silva En esta oportunidad Para despejar El balón Nacional Que se va Al ataque Cabezazo En el primer palo La pelota Que se va Apenas Desviada Y acá El que se va A meter Es el equipo De Peñarol La bajó Notable Y la falta Clara Contra Sopi El penal Que cobra El árbitro Del partido Es Santiago López Que remata Y que bien Que contiene Sopi En el rebote Y la pelota Que se va Desviada Lo festejó La gente Nacional Como un gol Muy bien Pero muy bien Silva Porque el remate Arriba Fuerte Y Silva Adivinó La intención De López Para salvar El arco E irse al descanso Con un empate Hubiese sido Otro cantar Si se van Con derrota Al primer tiempo Y bueno Nacional Después de esta Gran intervención De Manuel Silva Termina salvando Esta posibilidad Nos metemos En el segundo tiempo De este partido Por la Copa B Del torneo Nacional De clubes Nacional Que se va Al ataque Fuente Que cabecea Y el remate Que se va Desviado Ahora el que Ataca Es el conjunto De Peñarol Sopi Que la aguanta El remate Cruzado No llega López Y la pelota Y la pelota Que se termina Yendo 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 Desviada Acá se lo Perdí a López Nuevamente Tiro libre Y Silva Nuevamente Y otra vez Sopi En el rebote Intentaba Buena marca De Alijú Entre las escuadras Equipo Tricolor Pero quería Nuevamente Cuando tuvimos Que meter Metimos Y bueno Nos llevamos Otro punto La idea Era esa Cerrarnos bien Atrás Y poder salir En velocidad Con Durice Digo bien Aprovechar la juventud Y se dio bien Hicimos un buen partido Metimos Corrimos Y era lo que queríamos Si la verdad Que si era uno De los objetivos Que tenía Era jugar Un año nacional Y bueno Justo se dio Este año De los 100 Y bueno Muy contento Por eso Si gracias a Dios Primero estoy muy contento Porque hace tiempo Que estamos buscando Copa Pero gracias a Dios Que estamos Y ganamos Lo que entrenamos Y hacemos hoy Pero gracias a Dios Vamos No tengo muchas cosas Para decir Porque estoy muy feliz Hoy Porque ganamos Primera partida Que es muy importante Para nosotros Si entiendo Porque lo que pasa Cree que acostumbramos Mucho Porque hay muchos jugadores Este año Que nuevos Que no me conocen Y yo tampoco No conocen Pero en practicamos Estamos coordinando Juntos Para entendernos bien Pero me parece La próxima partida Va a salir bien Señores Nos despedimos Nos vamos a estar Reencontrando La próxima semana Con más Sport TV Y queda Como siempre Nos queda mucho material Que seguramente Lo vamos a ir desarrollando A lo largo de la semana Con el Informativo.9 Y vamos a ver Si buscamos la vuelta De seguir compactando Todo lo que es El trabajo De todos los deportes Para que la gente No se pierda Absolutamente Nada De lo que sucede A nivel deportivo Aquí en San José Chau Que pasen bien Se queda en la compañía De los goles Bienvenuti tutti Hoy vamos a cocinare Spaghetti de la mamma La prima cosa Que necesitamos Es un paquete De spaghetti Pará Pará Que spaghetti de la mamma Acá son tallarines De la vieja Esto es así Un paquete De tallarines Con olor Hacemos la salsa Con cebolla Ajo y morrón Le agregamos Pulpa de tomate Con olor Cocinamos Y colamos Los tallarines Y está pronto A comer señores Y si Que quiere que le diga Con cololó Todo le queda bien Cocinamos contigo Cololó La marca de los uruguayos Tallarines 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 Mamma mia Ya no digas más mentiras Ya no digas más mentiras Ya no te escucharé jamás Ya te borré de mi vida Ya no digas más mentiras 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!